¡Es Barma! ¿Dónde? ¡Barma! ¿Qué colegio somos? ¡Posiganta! ¡No les escucho! ¡Posiganta! Ahí estamos y ahora sí tienen que ser un abrazo, ¿no? Para todos su pasión. ¿Qué significa el nombre de la promoción? ¡La esperanza de encontrarnos nuevamente! ¡Vamos! Todos en coro, coro chicos. Paso filmación. ¿Filmas? ¿Ya? Ya. Uno, dos, tres. ¿Qué significa el nombre de la promoción? ¡La esperanza de encontrarnos nuevamente! ¡No, un último otro, todos juntos, ahora sí! De nuevo, ¿eh? Uno, dos, tres. ¿Cómo se llama la promoción? ¡Sí! ¿En qué colegio somos? ¡Posiganta! ¿En dónde nos encontramos? ¡En Barma! ¿Qué significa el nombre de la promoción? ¡La esperanza de encontrarnos nuevamente! ¡Sí! ¡Buenos, dos, tres! ¡Buenos, tres! ¿Qué te parece Tarma? Un excelente lugar, lindísimo, con sus construcciones de la época colonial, su iglesia, su municipalidad, y las capillas de los alrededores... ¿Estás contento de estar en Tarma? ¡Muy feliz de conocer Tarma! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Buenos, dos, tres! Gracias.